Este jueves 28 de septiembre Valpara y Sueña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 21. Quillote y Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 21 grados. En San Felipe y los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 21. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 16 grados. La unidad de fomento será de $36.195 pesos con 11 centavos. La unidad tributaria mensual de septiembre es de $63.452 pesos, el dólar de 1.902 pesos.